Y me parece muy importante porque la población de mexicanas y mexicanos del otro lado de la frontera es enorme, no se sabe el número exacto, se especula sobre las decenas de millones que estos integran. Son millones y millones y millones de mexicanos los que están en el extranjero y el número de gente que se ha inscrito hasta el día de hoy es pequeño, es mejor que en ocasiones anteriores y se está avanzando. Su aportación económica es importantísima, sino que gracias a ellos también tenemos remesas muy fuertes que fortalecen la economía del país y que en mucho han ayudado al desastre de gobierno que tenemos hoy a nivel federal. Si no tuviéramos esas participaciones de las remesas de los mexicanos en el extranjero, este país estaría todavía más quebrantado de lo que está. Que este éxodo, que se convirtió en un fenómeno social, inició con estos gobiernos que nunca vieron por ellos. Y sólo quisiera añadir que el compañero presidente López Obrador en su momento presentó una reforma constitucional para que pudieran votar todas las personas, todos nuestros con nacionales, que estuvieran no sólo en Estados Unidos, sino fuera de la patria, y que esta reforma electoral fue rechazada por la oposición. Yo no quisiera dejar de señalar con preocupación que desde hace varios años, desde que se instaló en nuestra legislación el voto de mexicanos en el extranjero, se ha estado buscando mejorar las formas, los mecanismos, las oportunidades para que los mexicanos se inscriban y puedan participar. Oía que alguien decía que Xochitl ganó la agenda en el extranjero. No, no ganó la agenda, tuvo más prisa o mucha prisa en ir a plegarse a intereses que no son del pueblo. Esa es la diferencia entre lo que hacemos en Morena, en nuestra coalición, atender a la gente, atender al pueblo, atender empatía con ellos. Entonces, la condición de oportunidades en el país no ha mejorado. De hecho, muchas mexicanas y muchos mexicanos se siguen yendo al extranjero. O sea, la cuarta deformación no ha logrado cambiar las condiciones para que las mexicanas y los mexicanos se quieran quedar en el país, eso ya lo verificaré. Y ahí está la estadística, chéquenla. Y les tengo un dato a los de la oposición, a ellos lo repudian en el extranjero. Ahí veíamos las imágenes de rechazo a su candidata que salió corriendo, luego se burló de ellos. A ver, los datos de la elección del 2018 de votación de mexicanos en el extranjero dio 64.8 por ciento en favor de Andrés Manuel López Obrador. Y la manera particularmente para nosotros, para nos acompañar Claudia Senba, un pardo para un servidor, el amor, el calor, el entusiasmo con que la gente nos recibe en alguna visita que hacemos en alguna de las ciudades de Estados Unidos es muy importante. Qué terquedad en temas como este, venir a debatir y a insultar y a gritar y hacer propaganda. Nuestros paisanos en el exterior tienen mucho interés por la política de México, por lo que pasa, por la realidad. Las familias o los familiares que tienen viviendo aquí en territorio nacional están muy vinculados con la opinión que ellos tienen de lo que sucede. Se retroalimentan ambos de cómo ven el rumbo del país, cómo ven las necesidades. Algo tenemos que profundizar entre todos para no venir aquí a hablar nada más de temas de demagogia y de echarnos porras y de decir que hay que todo dar vamos en un tema tan delicado. No sé si todos los partidos políticos, pero varios, tanto de la oposición como nosotros, tenemos estructuras de organización partidaria del otro lado de la frontera. Ellos, aunque han migrado, no se asumen como parte de Estados Unidos, siguen observando el desarrollo de los acontecimientos en nuestra patria, siguen informándose, siguen participando, siguen discutiendo políticamente. Y hemos apoyado, y no tan sólo eso, hemos buscado ampliar esos derechos de los mexicanos residentes en el extranjero para que puedan acceder al voto desde el extranjero. Nuestros paisanos saben, perciben, ven que lo que está haciendo este gobierno de la Cuarta Transformación es algo que nunca hicieron los gobiernos anteriores. O sea, la Cuarta Deformación no ha logrado cambiar las condiciones para que las mexicanos y los mexicanos se quieran quedar en el país. Que como el PRI y el PAN son responsables de su expulsión, ellos migraron por necesidad, por situación de pobreza, de falta de oportunidades, pues son críticos, por decirlo suave, a los planteamientos y a las posiciones que los partidos de la oposición mantienen. Ha aumentado, de hecho, la salida de mexicanas y mexicanos que no encuentran oportunidades en el país. Entonces, cierro el comentario planteando en los consulados, han hecho un esfuerzo grande para que no fuera por cita, para ampliar los horarios, para comunicar las mejores condiciones posibles. Los migrantes todos hemos enfrentado muy diversas dificultades, pero hay un interés creciente en su participación y yo espero que más temprano que tarde, en el próximo gobierno y en las próximas legislaturas, logremos ya un marco electoral, un marco legal que permita la participación sin obstáculos de todos los conciudadanos del otro lado de la frontera y fuera de la patria, que ahí siguen representando a nuestro pueblo y a nuestro país. Bueno, nosotros en el PAN no tan sólo estamos de acuerdo en la participación de los mexicanos en el extranjero, lo hemos impulsado así en las comisiones respectivas del seno de este instituto. Sí tienen mucha comunicación con sus familiares en estados que sabemos que hay gran población de ellos en estos países. Entonces, estas personas, nuestros paisanos allá en el extranjero, destacadamente en Estados Unidos y Canadá. Yo, francamente, de veras, uno intenta hacer caso de las instrucciones de la presidenta que nos llama al orden cuando entramos a este tipo de debates. Yo había decidido no participar más en debates con el representante de Morena. Ya no vale la pena seguir contestándole a los opositores, porque da un poco de vergüenza y las imágenes hablaron por sí solas. Xochitl Galvez huyendo, repudiada en Nueva York. Disculpa, Xochitl se acaba de defender sola sobre el tema, discutiendo con Álvaro Delgado esto de la ida a Estados Unidos. No me parece a mí que cuando alguien vaya, agrede a una candidata, sea algo para andarse festejando en estos actos de provocación que se hacen de agresión montada. Pero Xochitl no ocupa que la defienda nadie, le acaba de dar un tapón a Álvaro Delgado, que lo dejó callado cuando acaba de decir este tema, exactamente en una conferencia hace un rato. Y hay que decirlo también, no fue a ver a los paisanos, fue a pretender empeñar el país corriendo, ocultándose con un impermeable. Y recomendaría, te remitiría a que vieras cómo Xochitl dejó callada a Álvaro en una acusación artera, abusiva, grosera, como las que ustedes saben dar. Sólo comentar que estamos de acuerdo, que ningún esfuerzo ha sido suficiente en este tema. Pero hay que reconocer, nos apartamos de las expresiones fuera del lugar del representante aquí del Partido de la Revolución Democrática cuando señala y advierte demagogia en este tema. Y debemos de reconocer que es un problema de todos, que no lo hemos logrado. Hay que reconocer y hay que felicitar este esfuerzo. Hoy a las y los consejeros nos queda claro que les duele este tema por los números, esos que son fríos, que no tienen emociones ni sentimientos, sino que reflejan una cruda realidad. Una paliza contundente y se refleja en los números. Pero cuando hay que tomar decisiones para que esto se materialice, se han opuesto permanentemente. Y sí quise traerlo a colación porque hay mucha hipocresía. Yo te presento las noticias short.